buenos días azulinos soy Rubén del campo y os presento mis 10 esenciales entonces voy a empezar con el número uno que es el fútbol que al final sin fútbol no podemos vivir y este un balón muy especial para mí porque el año pasado conseguí un hat-trick y me regalaron el balón firmado de mis compañeros y espero que este año pues se pueda repetir la historia en número dos tengo el móvil porque al final el móvil de hoy en día es lo más importante al final te mandan mensajes mi familia me manda mensajes el entrenamiento y sobre todo el despertador para nunca llegar tarde en tercer lugar pues tengo el chocolate de suiza que al final haber nacido en suiza crecido en suiza pues chocolate es muy importante y no hay que abusar porque si no luego se nota en cuarto lugar tengo la música el altavoz al final me gusta mucho escuchar música durante el día que sea en el coche de paseo y sobre todo en el vestuario que para eso soy el dj del equipo aunque no les guste algunos pero suelo variar mucho el estilo y poner buen ritmo en el vestuario en quinto lugar tengo un perfumito que es especial para mí que llevo usándolo un año y es una esencia y huele muy bien y me la suelo echar delante de los partidos y todos los días la verdad en sexto lugar pues tengo la unas zapatillas una una jordan nike que algo que me gusta verdad me gusta la moda la tendencia y si te metes mi twitter en los me gusta solo va a haber zapatillas eso está claro el séptimo lugar séptimo lugar tengo un ritual muy especial antes de los partidos en casa porque fuera no se puede porque estamos en el hotel en los partidos en casa me levanto y suelo darme un paseo ir a desayunar fuera unas tostaditas y luego descansar en casa estar tranquilo comerme un buen plato de pasta con pollo seguir descansando y llegar a tope para el partido e intentar darlo todo en el campo en octavo lugar pues tengo la coca-cola que la verdad para mí es un imprescindible porque me gusta su sabor también no hay que abusar y después de los partidos siempre viene una coca-cola fresquita en noveno lugar pues la fe en dios la fe en dios es muy importante tengo un tatuaje aquí que pone fe en dios me lo tengo tatuado la verdad que soy alguien religioso me gusta me gusta rezar me gusta leer la biblia me gusta pues eso para estar ahí y creer en esa persona que me está apoyando siempre iba para terminar pues tengo este cuadro y también lo tengo tatuado que es el amor el amor para mí es muy importante que sea de mi familia de mi novia que me ha regalado este cuadro con la celebración y ahora os explico lo que es el significado de mi celebración que poca gente lo entiende esto significa hay él es de love y yo la y entonces hay los pies de la celebración que le dedico los goles a mi novia sin ese amor no podría vivir entonces ni ese ni el de mi familia y sobre todo el amor de los azulinos que esperemos que este año me den mucho cariño y meta y meta muchos goles para pasar sacar el equipo adelante bueno azulinos estos son mis 10 esenciales y nada espero veros por el estadio y celebrar muchas victorias juntos un abrazo